Y toda persona que está tras el volante de un vehículo motorizado está en riesgo constante de ser detenido por la policía. El sistema de tránsito en Estados Unidos es completamente diferente al de nuestros países en Latinoamérica. ¿Sabe usted cómo actuar y por qué un patrullero lo puede tener en la calle? En este video le explicamos. A diario, cientos de conductores en Estados Unidos son detenidos y multados por la policía tras haber violado alguna regla de tránsito. Muchos de esos infractores son inmigrantes que al final terminan arrestados y acusados de conducir sin licencia. Y es que en la mayoría de estados del país esa falta representa un delito menor, aunque en localidades como Georgia cuando se reincide podría llegar a convertirse en un delito grave con una condena de hasta varios años de prisión. Una falla bastante común de muchos de esos latinos es que no saben cómo actuar cuando están cara a cara con un representante de la ley. El desconocimiento del idioma inglés y de cómo funciona el sistema legal en Estados Unidos suele hacer que los hispanos cometan errores con el que acaban incriminándose. No existe una regla general de cómo debe proceder la policía durante un arresto por una infracción vial, pues la ley lo deja al criterio de los agentes. Sin embargo, en teoría las autoridades detienen al conductor sólo cuando viola la ley de tránsito o al tener una causa probable. El oficial Carlos Niño del Departamento de Policía de la ciudad de Brujeven explicó a Mundo Hispánico en qué consiste la famosa causa probable. En cuanto se refiere a los conductores, los vehículos y eso, es simplemente la causa que un oficial necesita para parar a esa persona. Muchas veces no sabemos quién va manejando, vemos nosotros la infracción y es que decidimos actuar, porque esa persona puede ser que se paró una luz roja, no hizo un stop completo en un stop sign, se pasó el stop de algún autobús escolar, cambió carril sin usar su luz, hizo una... dio una vuelta sin usar su luz también. O sea, esas son de las más comunes que nosotros vemos, obviamente el exceso de velocidad, manejar brusca, todo esto es parte de lo que se refiere a la causa probable que nos da el poder a nosotros como oficiales parar a una persona. ¿Debo que lo detuvieron? Sí, pues no traigo licencia y vengo de trabajar. ¿Qué le han dicho los oficiales? Pues ahorita no me han dicho nada. Ajá, pues no me han dicho nada. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás arrestado con los drivers? Sí. ¿Puedes poner tu wallet en tu pocket? Sí. ¿Puedes ponerlo en tu pocket? Sí. ¿El amigo está de mi lugar? ¿El amigo está de mi lugar? ¿El amigo está de mi lugar? ¿Cómo haces de ir? ¿Cómo haces de ir? ¿Por qué? ¿Por qué está de mi lugar? ¿Puedo pasar el lugar ahora? ¿Quién está en el momento? ¿Mi amigo? Sí. Es Kevin. ¿Está en camino? Sí. ¿Cuánto ha pasado para llegar aquí? Es el tráfico. Es el tráfico. Sí. Ok. ¿Dónde está 10 minutos? Sí. ¿10 minutos? Pero sin importar por qué haya sido detenido, el conductor tiene derecho a guardar silencio, aunque si está obligado a identificarse, de lo contrario será arrestado en el acto. Los expertos también recomiendan que sea respetuoso con el oficial, que nunca le mienta con su información ni presente documentos falsos, porque eso solo agravará su situación. Reportando para Mundo Hispánico, soy Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. No. 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 No.